¡Suscríbete! Bueno, es importante mencionar que hay tres tipos de hackers porque no todos son malos. Están los de sombrero blanco que están contratados por empresas para defenderse de ataques. Los de sombrero gris que son los hacktivistas, los que vemos que hackean gobiernos o hackean instituciones para dar un mensaje político o social. Y los de sombrero negro que esos son los más peligrosos son los criminales. Y lo más importante, Jania, es que son criminales que son muy estudiados, que tienen maestrías, doctorados y algunos en las mejores universidades del mundo. Entonces, no estamos hablando de cualquier criminal. Y lo que buscan es hackear para atacar, para disruptir y justamente para generar un caos a nivel nacional o mundial, Jania. Y se vienen preparando también en momentos cruciales, ¿no? Como los tienen los gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso del Rusia Gate, ¿no? Por ejemplo. O México, que viene un momento crucial como son nuestras elecciones. Claro, incluso en países hay ciberejércitos que están preparados y financiados por los propios gobiernos para poder atacar a otros gobiernos o a naciones enemigas. Y lo hemos visto, como comentas, el Rusia Gate, el caso de Corea del Norte y los casos contra Siria, contra Venezuela y contra México. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un caso particular en la presidencia municipal de Guadalajara, donde nadie podía hacer un trámite porque todos estaban hackeados. Y hackearon las páginas administrativas. Las páginas administrativas. Entonces, nadie podía ni siquiera pagar un impuesto, revisar alguna cuenta que tuvieran pendiente con el municipio. Y, sin embargo, la gente no lo sabía porque tú entrabas a la página y todo parecía normal. Pero el hackeo estaba detrás de él y nadie les dijo nada. Entonces, en ese momento, los hackers ya tenían información de todas las personas que ingresaban a la página y metían sus datos bancarios para pagar un servicio. Y eso provocaba que ya tu identidad estuviera vulnerada por parte de estos hackers. Y el mundo entero prácticamente está conectado al instante. La inmediatez de la información, las relaciones a través de las redes. Todo viaja a través de Internet, incluso nuestra vida privada. Déjenme preguntarles, ¿qué tanto sabemos del tipo de alado? El que nos puede estar vigilando, escuchando o grabando. Esta es la primera entrega de Hugo Vela, Ojos Ocultos. Este equipo tiene solo un propósito. Atacar. Javier y Héctor son dos hackers. Con un equipo portátil como este, tienen acceso a cientos de redes Wi-Fi al mismo tiempo. Los algoritmos que tienen para generar las claves Wi-Fi son realmente ridículos. Parece que los ha inventado mi sobrina de tres años. Es así de triste, pero es así. En su computadora, Javier crea una nueva red Wi-Fi abierta. La nombra La Vida es Bella. Si un celular o una computadora se conecta a esta red, Javier tendrá acceso a toda su información. Con el ataque Maná, Javier puede manipular los datos del equipo. Las señales de los ProRequest, que son las señales que están mandando los teléfonos, buscando sus redes favoritas, lo que va a hacer el ataque Maná es duplicar esas señales. O sea, va a replicar redes que tengan con ese nombre para ver si el teléfono se autoconecta directamente a ellas. Mientras tanto, Héctor recorre las calles para que el dispositivo portátil capte las redes disponibles. Si algún auto llega a tener también conexiones Wi-Fi integradas, también esas podemos acceder. No solamente las de las empresas. O si hay antenas públicas del gobierno, también nos da esa información. En 15 minutos de recorrido, el ataque Maná encontró más de 380 redes Wi-Fi. Y ese es el paso que se había dado en coche, hace un ratito. Entonces, en todo este paseo, ha estado agarrando a todas las señales Wi-Fi que ha encontrado, tanto de redes como de clientes. Ojo, también es importante, los clientes son los que están conectados a las redes. Ellos solo tienen que esperar a que alguien se conecte a cualquiera de estas redes. Ya tenemos un cliente conectado. No sabemos qué marca es, pero hay un cliente conectado. Cuando tú estás conectado aquí y pides algo a Internet, realmente lo estás pidiendo a través mío. O sea, tú estás pidiendo a Internet a través mío, con lo cual todo el tráfico tuyo lo tengo yo. Es de mi propiedad. Con el ataque Maná, Javier obtiene acceso a toda la información del dispositivo que se conecta a la red. Desde páginas de redes sociales, correos electrónicos, documentos, hasta el sistema operativo. Si esto lo hacemos en una plaza o en un lugar que esté muy concurrido, estas redes se pueden triplicar, cuadriplicar, quintuplicar. Y los dispositivos, ya he visto que algunos se han autoconectado. Se van a autoconectar muchos más y muchos más van a caer y vamos a apoderarnos de sus navegadores o incluso de sus dispositivos. O sea, sí es muy peligroso el llevar el Wi-Fi encendido. De acuerdo con el artículo 211 del Código Penal Federal, el ataque que hicieron Javier y Héctor no está considerado como delito. Porque los usuarios se conectaron a la red por voluntad propia. Si tú dejas tu access point sin contraseña o tu computadora sin password o sin bloqueador o lo que sea, es una invitación a que los hackers se entren o a que alguien la pueda vulnerar y no hay un delito. Porque nadie está rompiendo un password. Mañana, ¿hasta dónde pueden llegar los hackers con tu información? El sobrespacio es un área de guerra. En cada esquina va a haber alguien queriendo obtener el goletín. Imágenes de Edgar Andrade, Hugo Vela, ADN 40. En el hibernético, los hackers aprovechan cualquier brecha de seguridad para obtener información de los usuarios. Hugo Vela, quien ya nos informaba desde la Semana de la Radio y Televisión, nos presentó, nos preparó el siguiente reportaje. Vea usted. Es un mundo donde la realidad supera a la ficción. Miles de hackers vigilan el ciberespacio en busca de una oportunidad para sacar información privada. Un criminal te hackea para robar tu identidad, para saber cómo te llamas, para saber tus placas, tu número de tarjeta de crédito, quizá tu domicilio, hasta que tiene tanto que ya es esa persona. O sea, toman tu identidad. A veces lo hacen por beneficio personal, así tal cual piratas como en África. O a veces son contratados. Incluso vaya, se ha reportado ataques de gobiernos contra gobiernos. Cada 39 segundos hay un ataque cibernético en el mundo. Los hackers usan formatos de páginas de Internet conocidas, como buscadores, redes sociales y cuentas de correo electrónico reales, para engañar al usuario y obtener su información. Yo estoy mandándolo de jefe arroba hillarycrington.com a un correo electrónico. Más del 30% de los usuarios de Internet en México abren este tipo de páginas. De esa forma yo puedo haber descargado cualquier archivo, no sé, un Excel, un PDF, un Word, lo que yo quiera y puedo subirlo de nuevo con cambios. Otra forma de ataque es con los bots, programas que crean miles de seguidores y comentarios falsos en redes sociales, para alterar la imagen pública de una persona, empresa o institución. Y los que podemos usar para tener muchísimos likes en Facebook, por ejemplo, tenemos los que pueden poner miles de comentarios en alguna publicación, en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Los hackers usan la información que suben los usuarios de Internet para su beneficio. Una vez que un archivo está en la red, es prácticamente imposible eliminarlo. Aunque, digamos, se baje del sitio original, no tenemos la certeza de que alguien en ese momento que la información estuvo, su puerta la haya instalado en su computador personal y la consumó a otros sitios. Operan en el anonimato. El Internet es su escondite perfecto, un espacio virtual que se puede manipular. Un IP es un numerito que te identifica en Internet. Pero así como está ese numerito que te identifica en Internet, hay formas de falsear ese numerito. Y que yo pueda hacer que el numerito parezca que es de China cuando en realidad estoy en Japón. O que el numerito parezca de Italia cuando en realidad estoy en Francia. Una forma de protegerse contra los hackers es con claves alfanuméricas que tengan por lo menos 10 dígitos. El crimen cibernético genera pérdidas globales por más de 4 millones de millones de dólares al año. En la mayoría de los casos ocurre sin que el usuario afectado sepa que fue presa de los ojos ocultos. Imágenes de Edgar Andrade, Hugo Vela, ADN 40.